Buenas noches, nuevamente para informarles sobre el horario y funcionamiento de las mesas electorales. Queremos anunciar que hemos observado por los medios de comunicación el inicio de cierre de mesas de votación en distintas partes sin la debida verificación de presencia de electoras o electores en la respectiva cola. Por esta razón, el Consejo Nacional Electoral ha establecido la extensión del horario de mesas de votación hasta las 7 de la noche o hasta que hayan electoras o electores en la cola. Es importante destacar la importancia de permitir que todas las electoras y electores que estén en la cola puedan ejercer su derecho al voto. De esta manera, entonces, queda informado que los centros de votación deben permanecer abiertos hasta las 7 de la noche o hasta que tengamos electoras o electores en la cola. Muchas gracias.